Santa Espíritus ya está en 26 y por eso desde ese territorio del centro de Cuba se iniciarán este sábado 2 de julio las actividades del verano 2016. Por eso también con las etiquetas Sumando Alegrías y Santa Espíritu en 26, cientos de usuarios de Twitter compartieron este viernes sus expectativas y motivaciones sobre esta etapa de tanto calor natural y humano. Más de 1.500 mensajes invadieron las redes sociales alcanzando más de 2 millones de impresiones y una audiencia de más de 500.000 usuarios. Así también se abrió las puertas con imágenes, textos, videos y sobre todo mucho entusiasmo a estos meses para el disfrute de toda la familia. Nuestro equipo Cuba Hoy también da la bienvenida a este verano sumando alegrías y compartiendo en las redes. Y espérenos que muy pronto estaremos en Santa Espíritu en 26.